La jornada científica transcurrió con un recorrido por la historia de la música coral en Cuba para llegar hasta la contemporaneidad. En vínculo estrecho con la Universidad de Cienfuegos, se debatieron investigaciones que incluyen las diferentes academias y su evolución en nuestra región. A raíz de un aniversario cerrado del coro, se realiza un evento de este tipo, una jornada científica, y nos pareció que era precisamente lo ideal. Hay razones más que suficientes para celebrar, al menos en un inicio, este importante aniversario de una manera diferente, dándole a la historia la importancia que realmente se merece. Partimos de la historia y bueno, pues de la mano de la historia, entonces culminamos con el canto, culminamos con la música. Cuando hay una relación entre la academia y la difusión de la música, entonces se fortalece más el disfrute, porque ya no solamente es un disfrute de emociones, sino también es un disfrute de sentido, de intelecto, de comprensión, de asunción de una cultura local, desde la comprensión del fenómeno y no solamente desde sencillamente el sonido y la manera sensorial de apreciar el arte. Entonces aplaudo a la academia, aplaudo la iniciativa, creo que patrimonio y cultura están reunidos cada vez más dentro de las academias. La primera edición de este evento científico potencia el desarrollo de una tradición que en Cienfuegos cuenta con numerosos seguidores y es referente para todo el país. Cienfuegos tiene la sede del centro, donde podría nuclear a todas las agrupaciones de la región, exactamente igual que tenemos el festival de coro de Santiago de Cuba, que tiene una tremenda tradición en el tiempo, y donde también se realizan espacios teóricos relacionados con el mundo de la música coral y sus aplicaciones. Creo que de la misma manera Cienfuegos podría comenzarlo a hacer. Creo que tienen el potencial, creo que hay músicos, creo que hay repertorios diferentes, creo que hay toda una impronta personal especial que tiene Cienfuegos dentro de la cultura cubana que la distingue del resto de la isla. El encuentro dio inicio a las celebraciones que durante todo el año realizará Cantores de Cienfuegos por su aniversario 60. Alien Armas Enríguez, Notisur.